Javier Jiménez Espriu, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que el 15 de octubre tendrán los resultados de los estudios que realiza una organización internacional europea sobre la propuesta de construcción de órdenes de la altura de la ciudad. el nuevo Aeropuerto Internacional de México en Santa Lucía. Entrevistado al término de una reunión que sostuvo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador con integrantes de su próximo gabinete, señaló que esos estudios servirán para tener datos para el caso de Santa Lucía, y en paralelo preparan la consulta para el 28 de octubre sobre dónde debería construirse el nuevo aeropuerto. Agregó que hasta el momento no se determina cuáles serán los mecanismos que utilizarán para la consulta para definir el lugar donde se debe construir el nuevo aeropuerto, en Santa Lucía o Texcoco. Precisó que en una primera instancia este estudio tendrá un costo de $150,000. Permitiría confirmar lo que han dicho los técnicos sobre la viabilidad del proyecto que proponen en Santa Lucía, y si existe viabilidad y gana esta opción en la consulta mandarían a realizar el siguiente estudio de arquitectura del espacio aéreo. Jiménez Espriu detalló que siguen trabajando en el tema, y el miércoles organizarán un foro con los pueblos que están en contra del aeropuerto. Al referirse a la reunión, agregó que entre los proyectos que tiene la próxima secretaría a su cargo están el Tren México-Toluca, el aeropuerto, la construcción de 300 caminos con mano de obra, arreglar los puertos, entre otros. Asimismo añadió que en su sector la única modificación que hay es que la subsecretaría de comunicaciones se convierte en subsecretaría de tecnologías de la información, con las funciones obvias de la nueva forma de trabajar.